Hola amigos, bienvenidos una vez más a Plantas de Interior con Carlos Miren, voy a hablar, vamos a grabar, vamos a hablar Sobre esta hermosa planta, la Begonia eyelash O pestañas, no sé cómo se traduce Yo nunca sé cómo se traduce, que nada más leo los nombres Y así me la vendieron como eyelash Pero su verdadero o su nombre científico es Begonia beguare Aquí se los pondré en pantalla porque los nombres científicos están muy muy complicados a veces Está muy bonita, es una de mis favoritas, la compré pequeñita La señora que me lo vendió, me lo vendió en 3 dólares Pero era una planta pequeñita, me lo vendió muy barata A comparación que las he visto más caras, 7, 6, 7 dólares en el tamaño que ya me lo vendió Pero dije, no, pues me gustó Y pues eso fue hace un par de años y ahora ha crecido mucho Esta es mi planta madre, ya de hecho le he cortado bastantes ramas Pero ahora ha crecido bastante, sobrepasó la maceta No la tengo en una maceta correctamente Ya este, no me gusta cómo se ve Miren la macetita se deshidrata mucho Y al deshidratarse pues va perdiendo muchas hojitas como estas Entonces quiero que vean, hay que cortarle las hojitas Miren, va perdiendo muchas hojitas Muchas hojitas se la ha comido el gusano, se la ha visto fea Entonces primero hay que darle una poda Lo primero que vamos a hacer, vamos a darle una poda Vamos a podarla, luego vamos a ponerle vitamina para que se recupere Y en una semana voy a hacer el cambio de maceta Así que espero y me acompañen Bueno amigos vamos a comenzar Lo primero que debemos hacer es esterilizar las tijeras Y vamos a limpiarlas con el alcohol Así que para empezar a cortar esta belleza La verdad que esta se me está poniendo un poco fea Por lo mismo de que no tiene espacio para seguir creciendo Las raíces deben estar muy apretadas Y pues no está recibiendo el suficiente riego Porque como está consumiendo más su agua Vamos a recortarla y a sembrarla Miren aquí mismo ya se dio vuelta Voy a cortarla aquí Le voy a ir enseñando conforme lo vaya cortando Porque me va a costar un poquito desenredarla Así que voy a hacer varios cortecitos Miren que bonita Está muy grande De hecho aquí ya veo que está teniendo un Va a estar sacando varios retoños Ahí está Ya la corté A ver vamos a ver Se van a quebrar varias hojitas Porque miren están bien entrecruzadas Hasta donde está esta hojita miren A ver La vamos a tratar de desenredar Para que salgan sus hojitas Lo mejor que se pueda Y Ustedes no tengan miedo De propagar sus plantitas Así es La única forma de que puedas tener Obtener más plantitas Miren Miren ya ven Aquí Lo hice en tres pedazos Pero tiene una enredadera aquí tremenda Esta fue la punta Miren que bonita está Esta va a ser la puntita Miren Está bien hermosa Ya está lista para hacer una planta nueva La voy a tirar ahí Ahora vamos a sacar la otra A ver Esta también va a estar un poco difícil Está bien enredada Bien enredada La pobrecita creció por todos lados Porque como va siguiendo la luz Y Le doy Yo le estoy dando vuelta Pues Se enredan bastante Miren Esta fue la hojita que les digo que se quebró Miren esta La vamos a enterrar así como está Ahorita vemos como la enterramos Dos Y pues hice tres cortes Miren Aquí está Vamos a tratar de limpiarla Miren Le voy a quitar estas hojas feas Como ya está muy larga La voy a cortar otro pedacito al tronco Miren Y salió este tronquito Donde yo ya había hecho un corte También hace muchos años Digo mucho tiempo Y quedó estas dos matitas Pero También la voy a cortar Porque Este Voy a meter en una nueva maceta Y entonces quiero que La maceta nueva esté llena Miren Aquí se arrancó la otra hojita Esta es otra puntita Miren que bonita está Vamos a ponerla ahí Y Esta Pues aquí está otra ramita De hecho Creo que la voy a cortar Para que se Ramifique otra vez esta Miren Quedó bien bonita Ahora Que vamos a hacer Con esta hermosura Que quedó aquí Si su tierra ya está Ahí me Está bien dura Primero Ya Le puse tierra A esta maceta Y ya le puse Esta es tierra de segunda Ya es tierra reutilizada Pero pues Todavía está buena Tiene esto No sé cómo se llaman estos Como de Que vienen envueltas las cosas Entonces la desboroné Y sirve como Para aireación Lo otro que vamos a hacer Vamos a ponerle un poquito De Fertilizante Miren Un poquito de fertilizante De liberación lenta Y ahora sí Vamos a empezar A meter esto Vamos a tratar de que se meta Por lo menos Media pulgada Media pulgada Y así vamos a ir Enterrándolas Pero Si nos estorban Las hojitas Un movimiento Para acá Un movimiento Para allá Y así La vamos a Sacar de ahí Miren Pues yo le voy a cortar Varias hojitas No quiero No quiero que me estorben Al momento De enterrarlas Por último Voy a Tratar de meter esta Le voy a quitar Más hojas Así como le estoy Haciendo a todas Y vamos a meterla Por aquí Así que ya completamos La macetita La otra La voy a tener que meter En otra maceta Yo La verdad que pensé Claramente pensé Que iba a caber Todo aquí Entonces Este Pues quería meter Todo aquí Pero no se pudo Amigos Ahora vamos A Espérense Saben que No puedo plantar esta Así que le voy a quitar Todas las hojas De una vez Yo creo que así Va a pegar Nada más es un tronquito Y vamos a meterlo Aquí en medio Vamos a ver Qué tal Qué tal sale ahí Ahora vamos a echarle agua Ya estoy aquí Ya le puse Vitamina a esta Primero vamos a regar esta Y entonces Vamos a dejarla Bien Bien regada Voy a bajar aquí Al piso Y también vamos a regar esta Cada cuánto se le da El riego Recuerden que ahorita Estamos en verano Todavía no se acaba el verano Y el riego Se le va a dar Cada vez Cada vez que veamos Que lo de arriba Está seco Le vamos a poner Un poco de agua No es necesaria Muchísima agua Pero Como es el primer riego Le vamos a dar Hasta que quede La tierra Completamente seca Así que Un pequeño riego Cada tres días Creo que debería Ser suficiente Y con la misma Agua de vitamina Vamos a llenar Este Este bote Que no tiene orificio Es agua con vitamina Y Vamos a empezar A poner las hojas Y ahí vamos a ver Que las hojas Más fuertes Pues son las que van a Empezar a enraizarse Ya cuando tengan Poquita raíz Las empezamos a sembrar Porque pues son muchas Y Y no quiero hacer Maceteros la verdad Así que nada más Voy a dejar aquí La que prosperen Son las que voy a sembrar Y las que no pues Pues ya valieron No le voy a hacer Lo voy a tirar Las que no prosperen Conforme vea Que vayan Pues Secándose algunas Porque pues no No todas prosperan Pero normalmente Sí Sí la verdad Así que La voy a tratar De acomodar aquí Pues A ver Como cabe A ver A lo que quepan A lo que quepan Aquí Y Es que son muchísimas La verdad No pensé Que fueran tantas Le quité muchas hojas A todas Pero es que estorbaban Esta como está enredada La voy a cortar así Vamos a dar Sí Ya después Les estaré dando Este Las actualizaciones De cuando Estas saquen raíces Hasta de adorno Me va a servir Este florero Hasta de adorno Estoy recogiendo Todas las hojitas Por eso les digo Que no sé Si me vaya A funcionar Todas Pero Pues las que funcionen Las que funcionen Las que funcionen Las que se propaguen Las que crezcan Aquí nada Es obligatorio Si ellas quieren Van a crecer Bueno y pues Un poquito de ayuda Uy me estaba picando Una hormiga Y así está Nos vemos En dos semanas Para ver Cómo Vamos a trasplantar Esta planta Y cómo va El progreso De estas hojitas Hermosas Y bueno Aquí tenemos Ya después de un mes Miren el resultado Ya sacaron Bastantes Nuevos retoños Ha sacado Nuevas hojas Ya pegó Muy bien Ya se está llenando La macetita Está muy bonita Estos fueron los cortes Estos fueron los cortes De los cuales Pues hicimos todos Lo pusimos en esta maceta Miren A ver Déjenme Las acomodo Ya estamos metiendo Las plantas Porque se llegó el frío Así que por eso Ya estoy aquí En el vivero Pero acomodando Las plantas Ahí quedó Quiero que vean Cómo les está creciendo Los nuevos Este Brotes Aquí creció bastante Miren Aquí si se nota Cómo creció Porque creo que era La puntita Miren A ver Vamos a ver Ah no Eran los cortes Ya ven que Habíamos sembrado Un pedacito Sin hojas Sin nada Pues no se mira nada Por ahí debe de estar enterrado Quién sabe si se logrará Ya después lo veré Ahora vamos a ver Donde cortamos todo Que este fue El resultado Después Aquí fue donde cortamos Todos esos cabecillas Que miramos ahorita Fíjense Todos los retoños Las hojas más pequeñitas Son los nuevos retoños O sea los nuevos brotes Y las hojas más grandes Pues fueron lo que de por sí tenía Ahorita se las vamos a quitar Para que se mire bonita Las hojas que recogí La verdad que se me echaron a perder Se me olvidó cambiarles de agua Y ni me di cuenta Cuando se echaron a perder Ya de repente Miré que ya no tenían agua Y lo olvidé por completo Así que fracasé Con la reproducción por agua No supe Así que Pero por corte Súper bien Súper fácil Y súper bien Miren Cómo ha crecido Déjenme corto las hojitas Y ya Bueno le quité las hojas grandes Para que vean Todos los nuevos brotes Miren Estos son los nuevos brotes En todas Empezó a salir Una, dos Y hasta tres brotes nuevos Algunos apenas Vienen creciendo Ahí bien chiquitito Pero ahí vienen todo Así que 100% comprobado Que por corte Se da muy bien Y muy rápido Así que Déjenme voltear La cámara Para despedirme Ando bien desarreglado Porque Andamos acomodando Aquí adentro del vivero Acomodando un par de plantas Bueno yo ando inspeccionando Ahorita ando Terminando de hacer unos videos Porque tenía muchos videos guardados Y se ve que es otro tiempo Y ahorita ya estamos adentro del invernadero Ya llegó el invierno Bueno Se nos está llegando Poquito a poquito Y pues bueno Acomodar plantas A sembrar A reducir espacio Y a ver qué más hacemos Y si llegaste hasta este punto del video Te invito a que te suscribas Me comentes Y me regales un like Mira Dedo de jardinero Sucio con tierra Bueno nos vemos Para un próximo video Adiós Dedo de jardinero